Una vez en la ciudad nos disponemos a recorrer... ...algunos lugares que nos muestran... ...la relación de ronda con la tauromaquia. Comenzamos en el barrio de San Francisco... ...frente a la casa natal de Pedro Romero. Pedro Romero fue el mayor torero que ha dado la historia... ...y que ha dado ronda indiscutiblemente... ...él nació aquí en esta casa el 19 de noviembre de 1754... ...él nació aquí y su afición parte desde aquí... ...porque asomado a estos barcones... ...él veía como los maestrantes, los caballeros maestrantes de ronda... ...aquí hacían juegos de caballo y juegos de cañas con los toros". Su abuelo, Francisco Romero... ...fue el fundador de una de las dinastías más importantes del país... ...con él comienza en ronda el toreo a pie... ...en esa época, principios del siglo XVIII... ...se sentaron las bases de la lidia tal y como hoy se conoce... ...con muleta y estoque y esperando de frente al toro. Avanzamos hacia el casco antiguo... ...hacia la Plaza Duquesa de Parcén... ...rodeada de edificios históricos que contaban con sus propios palcos... ...sirvió de plaza para esos primeros toreros... ...aquí debutó como novillero, en 1770, Pedro Romero... ...junto a su padre, Juan Romero. ...lecesse a cada persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!